Hola, soy Rose El vídeo de hoy es un poco especial para mí ya que os voy a enseñar unos productos que me trajo Maritza es una chica mexicana y bueno, os voy a hablar un poquito acerca de ella pues conocí a Maritza hace unos dos o tres años en un evento de belleza y la verdad que desde el principio que nos vimos aunque somos tímidas, en realidad conectamos me parece una chica súper agradable, súper maja y bueno, desde entonces pues vamos, estamos en contacto y vamos hablando acerca de varias cosas y pues ella es una emprendedora es una mujer emprendedora ahora mismo está con un proyecto su perfil de Instagram es mariondelonch ahora os dejaré por aquí el nombre y abajo en la cajita de información os dejaré el enlace para que podáis ver su perfil de Instagram ahora mismo está dedicada de pleno a sandalias y zapatos que se fabrican en México totalmente a mano son hechos a mano y con mucho amor como dice ella entonces esta chica pues va yendo y viniendo tiene la producción que la van haciendo allí ella es nativa de México como os he comentado y nada, pues muy amablemente ella a veces también hablamos acerca de maquillaje y cositas así que nos gustan entonces ella me habló acerca de una marca que es muy famosa en México se llama, bueno, os enseño aquí que me trajo un paquetito estos productos los ha pagado ella los compró ahí en México y me dijo Rose, por favor, me interesa mucho tu opinión porque ella sabe que me encanta robar cositas sobre todo hasta hace poco el 90% de los productos que yo utilizaba eran low cost entonces esta marca low cost de México tiene muy buena fama entonces me dijo quiero que los pruebes sin ningún compromiso y que me des tu opinión personal y eso es lo que voy a hacer Marisa, muchas gracias porque bueno ya veis que hasta en el paquetito aquí hay mucho glamour es una chica súper detallista es un solete es un amor no os puedo decir nada menos de ella y os voy a ir enseñando todas las cositas que me ha enviado bueno por eso me veis que estoy sin maquillar los labios ni llevo sombras ni nada porque ahora mismo quiero probar pues el maquillaje que ella me ha traído dulcecitos mexicanos para alegrar el alma y el corazón como veis es que es una chica súper detallista no los he probado son unos dulces pues especiales de su país y poquito a poco pues os voy a ir sacando lo que me ha traído que como veis son unas cuantas cositas como veis otra lotita de parte de ella me encanta o sea es muy yo y os voy a ir enseñando los productos de esta marca Bisú que me ha enviado creo que hay otros que no son de esa marca os lo voy a ir enseñando poquito a poco os iré haciendo los swatch me lo iré probando y nada os voy a ir explicando aquí tengo dos productos los dos son máscaras de pestañas primero vamos a por este este que tiene así el packaging rosita y pone máscara de pestañas con aceite de hueso de mamey o sea es algo que nunca había escuchado a lo mejor allí en su país es algo típico pero yo no había escuchado de este componente las máscaras de pestañas va a ser lo único que no voy a probar porque como veis ya llevo de esta mañana que salí pero bueno os voy a enseñar el bupillón y vamos a ver que tal tiene un bupillón así gordito tiene buena pinta pero ahora mismo no lo voy a probar os voy a enseñar el otro me parece que se llama creo que esta debe ser la marca y este otro super lush máscara de pestañas de cacahuete o sea es que también es súper curioso aunque sea una manzana Apple vaya Apple que esto no sé si es la marca o qué hecho en México ingredientes cera de abejas cera micro cristalina micro cristalina aceite de almendras dulces y alcano ciclo bueno tiene me llama muchísimo la atención vamos a ver qué tal es el bupillón de esta wow tiene forma de de abetito de arbolito estoy oliendo porque como lleva tantos aceites y tal me parece súper curioso bueno pues os voy a decir que estas dos máscaras de pestañas he pensado en probarlas otro día que no vaya maquillada de los ojos y entonces voy a hacer un vídeo hablando de mis máscaras de pestañas favoritas o un poco de todo de las que me gustan y de las que no me gustan y voy a incluir estas dos y también os las probaré para que veáis el resultado. Chic Magenta, es que Chic Magenta también es otra página que tiene en donde quiere empezar bueno más tipo cosas de belleza y si funciona también este maquillaje pues también ella lo exportaría aquí a España como está haciendo con los zapatos. Bueno pues ahora que os enseño este lápiz que me parece súper bonito es un lápiz así metalizado rosa y nos dice colors by apple o sea por lo que veo by apple es una marca como la de como la de la máscara de pestañas que estaba aquí la manzanita pues porque es la marca y es así gordito y voy a ver lo voy a abrir bueno por aquí no si no me van a dejar grabar bueno pues diréis y qué hace esta loca con los labios así no sabéis lo que me ha pasado que como lo he apagado porque me han llamado al timbre ya me despistaba empezaba a grabar os he hecho el swatch aquí es como un rosa fucsia frambuesa muy bonito como os decía es un labial bueno os lo decía pero no estaba grabando es un lápiz labial y ahora pues me estaba pintando me estaba perfilando los labios que lo que estaba pensando en lugar de pintármelo todo con el lápiz porque ahora mismo yo creo que me secaría demasiado los labios voy a ver si de los labiales que me ha regalado si hay alguno de un color así rosa bueno tengo que decir que pigmenta muy bien la verdad es que está muy bien no lo habéis visto cuando me lo estaba pintando pero bueno es muy blandito y pigmenta muy bien la verdad este está está precintado como veis este es de la marca bisu la que os comentaba al principio y es el tono 117 bisu cosmetics voy a cogerlo a ver si me pega con esto porque lo veía demasiado hacerme todo el labio con el lápiz bueno lo primero que veo me encanta porque no sé si podréis apreciar lo que pone aquí grabadito con letras bisu y el tono me parece muy bonito es como un rosa o la verdad es que empezaba a grabar con luz del día pero se me está haciendo de noche y he tenido que abrir el aro de luz y no sé si los colores se apreciarán igual pero bueno os hago el swatch es muy mono es bastante más flojo que el lápiz así que a ver cómo lo apaño yo esto bueno pues creo que lo ha apañado bastante bien porque como el labial es muy cremosito pues he podido ponerlo por encima del perfilador y al hacer así se han fundido los dos tonos y queda bastante disimulado ya que el lápiz era bastante más oscuro pero como veis me parece un tono súper bonito es así hidratante pero es es con brillo pero me parece muy bonito parece un tono muy chulo la verdad y ahora os voy a enseñar esta paletita que es de cuatro sombras son tonos así así más lilas más violetas también es de la marca visu y lo voy a abrir es un cuarteto de sombras y este sé que lo eligió la mamá de maritza porque me lo comentó se ve que su mamá utiliza esta marca y entonces le ayudó a elegir estos tonos me parecen muy bonitos y la paleta es el tono 38 bueno nos viene con el típico pincelito para ponernos las sombras luego lo utilizaré y mira nos vienen cuatro tonitos este es un rosita muy muy flojito muy clarito este es más bien casi tirando blanco pero también tiene un puntito de rosa y este va tirando a un moradito y este ya es más más morado más intenso bueno voy a hacerme los dos ojos un maquillaje súper súper sencillito lo que voy a hacer es poner los tonos más claritos en la zona del lagrimal del lagrimal y del arco de la ceja para darnos luz y luego con uno de los oscuros me voy a dar en la en la zona de aquí del exterior y lo haré en cada color por eso veréis también hoy que voy a salir con los ojos de diferentes tonos pero es que quiero probar todo esto bueno voy a hacer un zoom con ellos no sé si se va a apreciar la diferencia pero bueno me pongo así me he puesto este rosita con el primer así un poco moradito rosa y bueno pienso que queda muy bonito la pigmentación no está nada mal y después en este otro me he puesto el tono más clarito y el más oscuro veis aquí por la zona está para iluminar y luego aquí en la en el exterior me he puesto el otro morado más oscurito bueno me parece súper mono no sé si ahora estoy con la luz adecuada para que lo podáis apreciar bueno me parece ideal para para llevar así en el en el bolso ya que podemos hacer como veis he hecho dos looks así súper rapiditos en un momento y así que me parece que para para luxe así para cada día y tal me parece que está genial bueno en definitiva aunque sí que tengo que decir que son un poquito polvorientas la única que no que no me ha hecho así que no me ha soltado polvo ha sido la más oscura estas tres primeras sí que son polvorientas pero la pigmentación está bastante bien otro producto que me que me ha regalado es este delineador líquido con órgano es que yo perdonar mi ignorancia pero yo todos estos ingredientes los desconocía pone que es un pincel ultra fino vamos a ver wow sí 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 yo hace mucho tiempo que no me delineó los ojos con estos pinceles tan delgados lo voy a intentar bueno la verdad es que pigmentan súper bien estoy un poco alucinada porque mi problema es que tengo el párpado caído y me cuesta mucho hacer un poquito de rabillo pero la verdad que sin haberme estirado ni haberme hecho nada está muy bien pero bueno me ha gustado porque seca muy rápido es de muy fácil utilización que a pesar de que me he salido de la raya he podido rectificar la y queda bien muy bien la verdad que esto me ha encantado y ahora ya me quedan dos labiales este es como más de creo que estos son los típicos labiales no sé si son de marruecos o por ahí son labiales de estos mágicos que dicen que son como para hidratarnos un poquito el labio incluso algunos son verdes azules y tal pero luego cuando los pones en el labio pigmentan totalmente diferente no sé si será un estilo así pero me parece por lo que veo además que no tiene ningún tono me parece muy similar a estos labiales vamos a ver cómo pimenta si veis este esto es lo que pigmenta o sea que no esto el tono de este de fuera rojazo no os engañe porque como veis es un tono súper súper sutil no sé si depende de la temperatura de cada persona o de de cómo tenga el labio no lo sé aquí me ha pigmentado así a lo mejor luego me lo pongo en el labio me pigmenta y coge otro otra tonalidad ahora lo vamos a ver y huele como a fresa no sé es un horcillo así como de maquillaje de cuando éramos pequeñitas pues algo así se podría decir que es como un bálsamo labial porque es súper hidratante pero veis que está cogiendo ya la tonalidad me gusta pero esto me parece una manera de llevar hidratado los labios y dándole un tonito de color está muy bien y ahora os voy a enseñar el último labial del último producto también es un labial de viso de esta marca pero este es mate ella me quiso la verdad es que se lo agradezco un montón porque ha traído así un poquito una gama de todo el labial que hemos probado al principio que era más tono rosa era un labial labial brillante digamos y éste me ha querido coger mate para que pruebas y también diferentes texturas me voy a borrar esto vamos a probar este labial es el tono 22 venecia no sé si lo podréis apreciar pero aquí grabadito en letras pone visual es un rojazo me encanta y vamos a verlo aquí o qué bonito es como un rojo rojo cereza diría yo vamos allá vamos a probarlo este va a ser el último guau me parece súper bonito a pesar de ser mate no lo noto nada incómodo por lo menos ahora que me lo acabo de poner me parece súper agradable a la sensación súper fácil de aplicar a pesar de que no me lo estoy haciendo con ningún perfilador que ya sabéis que con perfilador quedan más definidos los labios a nivel de la mucosa luego cuando vaya pasando el tiempo porque el problema de estos labiales por lo menos para mí es que conforme va pasando las horas pues se van yendo por aquí dentro va desapareciendo y es cuando queda feo el contraste de ver que se te va desgastando el labial lo voy a poner a prueba como sabéis todas estas cosas yo siempre luego las pongo y hago reseña en instagram por aquí os dejo también mi nombre de perfil y también os dejaré aquí abajo en mi instagram como siempre para que podáis ver más detenidamente todos los productos os dejo ya por hoy espero que os haya gustado el vídeo si conocéis la marca visu tenéis otra opinión me queréis aportar más información acerca de ella porque ya os comento que yo no la conocía la conozco gracias a que maritza me habló de ella y me trajo estos productos desde méxico y nada más espero que os haya gustado el contenido que os suscribáis a mi canal que le deis con el pulgar hacia arriba y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye